Fue positivo. ¿Se encontró así más sólido? Con los manos desde afuera, ¿cómo lo viste vos? Yo, un poco apresurado para hacer análisis, pero... Nada, la sensación del partido, puntualmente, fue buena. Nos quedó una buena acción, como que podíamos haber ganado, pero nada más que un partido mitoso, lo tomamos a manera y preparándonos, por ahí el primer partido que pudimos jugar todos los chicos que llegaron, así que de a poco no, medio mal. ¿Qué iba a decir porque en esa batida Rafaela, que es el paso previo, gran partido, que es la final combo en cuanto a la confianza, va a ser clave, mejor dicho, ganar ahí, ¿te importa cómo se pone? No, yo creo que hay que tratar de separar, son dos partidos muy importantes, porque arrancar el torneo ganando va a ser muy importante para nosotros, más allá de lo que pase después en la final, que también es importante, pero bueno, primero realmente es importante a Rafaela, y hay que pensar en eso. Agustín, en los últimos tres campeonatos, arrancaba el campeonato y Racing era protagonista o luchaba para ser campeón, todo el mundo decía lo mismo. ¿Cómo se tiene que tomar este campeonato? ¿Qué piensan ustedes? ¿Racing es candidato o hay que esperar? No, esa es la cosa, se decía, las cosas se van forjando durante el torneo, hay una necesidad de generar cosas previamente, a veces nos toca a nosotros, a veces a otro equipo, pero la realidad es cuando empieza el torneo, entonces creo que se entendió, el mensaje nuestro es bastante claro, la idea es trabajar y demostrar, o sea, nada más, ojalá nos vaya bien, tengamos un buen semestre, creo que se están haciendo muchas cosas para que a poco todo esto vaya cambiando, y ojalá los resultados nos acompañen, que siempre son fundamentales. ¿Cómo ves la adaptación día a día de tus compañeros, de los nuevos, ¿no? De los nuevos y viejos, no con la experiencia. Muy bueno, muy bueno, un recambio muy grande, porque se nos han venido muchos compañeros, han llegado otros tantos, pero el clima es muy bueno, creo que por ahí los objetivos y las pautas son claras, se sabe a dónde se está apuntando, nada, bueno, te vuelvo a repetir, todo esto lleva un tiempo, ojalá los resultados vengan rápido, así facilita todo. ¿Qué perfil de equipo crees que se puede llegar a ver, teniendo en cuenta los jugadores que llegan a contar el juego? Es difícil, si lo persigui, por ejemplo, llegaron muchos jugadores en mitad de cancha para adelante, o más bien en el medio, por ahí un equipo con, o sea, no tan vertical, pero nada, te digo, un poco más de posesión por ahí, con respecto al campeonato. Sí, tal vez, puede ser, si le tengo que nombrar algo, pero después se irá, se irá delineando con el correr del campeonato. Agustín, estamos en vivo para identificar racinguista, ¿qué análisis hace del partido frente independiente? ¿Qué pasó? No, nada, lo que dije antes, un partido de preparación, que nos quedaron por ahí buenas sensaciones, otras tantas cosas para corregir, pero por ahí, para el primer partido, que por ahí jugábamos varios, en conjunto, nos quedó una buena sensación. La llegada de tantos refuerzos, entusiasma, ilusiona, con vistas a objetivos importantes. Vuelvo a repetir lo mismo, o sea, pasó muchas veces en el club, y la idea es tratar de formar un equipo, solio, ante todo, y eso lleva tiempo, o sea, creo que se están haciendo las cosas para que, para que esto mejore, y bueno, pero después empieza el torneo, los partidos, la necesidad de resultados, ojalá vengan, se acompañen todo este proceso. Dijiste que era, profesor, le voy a hacer un análisis, con este tema de partido, faltó por ahí más posición, ¿cuál es tu visión? Fue bastante parejo en ese sentido, por el momento la tuvo independiente, por el momento nosotros, creo que por ahí, fuimos bastante punzantes, si bien no la pudo meter, generamos bastantes situaciones, cosa que nos venía faltando, nada, como te digo, uno puede ser un punto de mejora, ya del año pasado. ¿Jugar al lado de Camonesi? Más sencillo, hace las cosas más sencillas, a cualquiera le pasa, no a mí solo, son jugadores que por ahí, juegan 20 minutos, y ya se dan cuenta, la jerarquía que tienen, y en poco tiempo, demuestran el porqué de su carrera también. Decías Agustín, que el objetivo es ganarle a Rafaela, pero ¿cómo hacen para disociarse, lo que va a ser una final la otra semana, con toda la vida que demuestra la gente, con un equipo que hace 20 años, no juega una final? No, sabemos por ahí la importancia de la final, y la trascendencia que tenga, pero el sábado, cuando tengo acá, la gente va a querer que haremos el sábado, así que la gente también sabe, lo importante que es arrancar un torneo bien, nosotros lo sabemos, y no tenemos por qué, no nos va a servir absolutamente nada, saltear una etapa sin necesidad. ¿Beneficia en cierto punto, que Racing y Boca, más allá de Boca contar con los mismos jugadores, se encuentren en lo que es el inicio de la temporada, y no más adelante? ¿Beneficia? No, por ahí, si viendo el lado positivo y negativo, por ahí te puede condicionar un poco, el que salga bien parado, le va a dar un respaldo, y al otro por ahí, en la primera semana del campeonato, no está acostumbrado, pero, nada, tratamos de no pensar en eso, y nada, cuando llegue el momento de la final, ahí salimos todos. Boca estuvo más importante, Brasil tiene un partido prácticamente nuevo, ¿crees que, por el conocimiento que tienen ellos, por ahí tienen una mínima ventana, porque ustedes están armándose? No, en ese sentido, Boca está, el equipo está formado, lógicamente, pero yo te digo, trato de pensar en lo que es Racing, y si bien hay muchos jugadores nuevos, mucho recambio, creo que, nuestro final de temporada fue malo, entonces, por ahí, a nosotros particularmente, nos encuentran un poco mejor, no sé cómo está, o sea, no quiero decir que mejor que Boca, sino a nosotros, particularmente, mejor que al fin del torneo pasado. Usted, recién hablábamos, recién hablábamos de los refuerzos, ahora, ¿qué pasa con Vieto y Centurión, que jugaron en un clásico, como si ya, hubiesen jugado en primeras, un año? Bueno, son las cosas buenas, de tener un plantel, mezcla con jugadores jóvenes, con jugadores jóvenes, que por ahí no tengan la responsabilidad absoluta, de levantar un partido, creo que se le hace más sencillo, cuando hay jugadores que respaldan, cuando otros jugadores, cuando hay más jugadores para absorber presión, y ellos jugar más tranquilos, que es lo que tiene que hacer un chico de 18 años, como son ellos, las condiciones las tienen, no hay duda, y si logramos formar un buen equipo, va a ser muchísimo mejor para ellos también. Voy a preguntar si aprendieron la lección esta, de no luchanarse tanto, que después las cosas no se dan. ¿El hincha debería aprender de eso, de no pensar tanto en eso? Usted, por lo menos, personalmente, creo que los jugadores se lo tienen bastante claro, porque sabemos la realidad. Y no sé si es tanto al hincha, creo que al hincha se lo va aumentando, un poco, por ahí el hincha ve nombres, y ahí sí se ilusionan, pero cuando en todos lados, todo el día se dice que es candidato, inevitablemente termina consumiendo eso. Nosotros lo sabemos bien eso, y el hincha creo que también. ¿Y les gusta? ¿Candidaterio o no? Yo soy de pensar todo lo contrario, o sea, previamente no sirve de nada, no sirve de nada, todo lo que se diga no tiene, no tiene ningún sentido ni valor, a mi entender. Todo lo que sea durante, bueno, sí, porque está fundamentado, sobre lo que muestra el equipo, todo eso, creo en eso, no en todo lo otro, en la previa, en la necesidad de generar cosas. Recién dijiste, no se va a ver un equipo tan vertical, ¿a quién ves? Quizá me parece que lo dijiste, a Camoranes, ¿y es el hombre que se va a encargar de manejar los hilos futbolísticos del equipo? Sí, tanto Camoranes y Villar, son jugadores que tienen pausa, que tienen por ahí un poco más de juego, algo que nos faltó.